No quiero estar sin ti Si tu no estas aqui Me sobra el aire No quiero estar asi Si tu no estas La gente se hace nadie Si tu no estas aqui No se Que diablos hago amandote Si tu no estas aqui Sabras Que Dios no va a entender Por que te vas Si tu no estas aqui Me falta el sueño No quiero andar asi La ti en un corazon De amor Si no en un corazon Si tu no estas aqui No se Si no se Que diablos No entender Por que te vas Derramare mis sueños Si algun dia No te tengo Lo mas grande se hará Lo mas pequeño Pasear en un cielo Pasear en un cielo Sin estrellas Esta vez Tratando de entender Quien hizo Un infierno El paraiso No te vayas No te vayas Nunca Por que no Puedo estar Sin ti Si tu no estas aqui Me quema el aire Si tu no estas aqui Que diablos Que diablos hago amandote Si tu no estas aqui Sabras Que Dios no va a entender Por que te vas Si tu no estas aqui Por que te vas Si tu no estas qui Si tu no estas aqui permita